Ese tiempo sí que más, porque el voto, por ejemplo, de la mujer se vino a destituir en Colombia hasta 1954. Entonces eso ya le indica a uno más o menos cómo era esa época. Perfecto, sí, exactamente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ahora la humanidad está tomando un rol muy importante, político, político. Y digo la humanidad porque es que nosotros éramos víctimas o teníamos que vivir todo lo que se decidiera por nosotros en el Congreso, en la historia, en las guerras. Entonces, nadie considera nuestra opinión hasta hoy. Ahora hoy nosotros tenemos el poder. ¿Por qué tenemos el poder? Porque esto le roba atención a, por ejemplo, un almacén que se está inaugurando. Esto le roba atención al ruido que puede llegar a ser un noticiero partidario. Las mismas personas son medios de comunicación y cuando hacen iniciativas de este tipo, se llevan la atención orgánicamente de la gente. Y ahora la gente quiere consumir a la gente. No quiere consumir Semana, no quiere consumir Caracol, ni RCN, ni quiere consumir lo que lo que genera Petro, lo que genera Uribe. La gente quiere consumir gente y la gente cree en el valor de la gente. Entonces, ¿por qué me gusta tanto esta tendencia? Porque va precisamente hacia allá. Va hacia que a la gente se le está dando el poder que merece. ¿Y quién le está dando el poder a la gente? La gente. Ya en su momento seguramente Diego Rivera y David Alfaro perfectamente se sintieron respaldados por el gobierno y entonces hicieron que esta chica su obra se menospreciara o se menospreciase. Ya ese tipo de cosas hoy en día es difícil de que pase sin un escándalo, sin algo que los haga rectificarse, sin que tengan que echar la reversa. Entonces, la presión de la gente hoy es una maravilla, es un regalo del cielo. Hay que cuidarlo y no nos lo podemos dejar quitar. Radí, yo también ahí apunto lo que vos decís, que es un excelente escrito, me gustó también bastante, pero aquí entra una pregunta y es quizás donde yo tuve mi punto crítico y es, ¿hasta qué punto suena realmente como las igualadas? Porque creo que las igualadas son un poco más satíricas, más polémicas, o sea, son un poco más, tienen un tono mucho más fuerte y menos, digamos, no sé, diplomático, ¿no? Bueno, o sea, el ejercicio también era tratar de igualar el tono, así que si, por ejemplo, Alexandra te está escuchando, pues es una buena retroalimentación. O sea, de pronto la elección de Alexandra tuvo 10 puntos donde la oportunidad de mejora en exagerar un poco el tono o acercarlo un poco más a estas chicas que se llaman las igualadas, que son un poco más contestatarias. Está bien. Sí, porque yo me di cuenta, yo por ejemplo lo intenté redactar y por eso fue también que no se lo envíe porque me pareció muy complicado esa parte y es que intenté redactar un tuit, pero terminaba sí o sí con el sesgo personal. O sea, y otra cosa. No como ese medio de comunicación. Una cosa que te quiero decir muy importante, nunca te detengas, que nada te detenga en enviar una tarea, porque te vas a perder precisamente de la retroalimentación. Mira que puede venir de mi parte o puede venir de un compañero. Entonces la próxima vez se da, no da de miedo, sin mente, listo. Y que digan lo que tengan que decir y todo. Definitivamente, mira, ustedes que están en la universidad, lo más importante son las cosas que no nos gusta que nos digan. Porque precisamente ahí es donde hay más oportunidad de mejora. Obviamente a uno siempre le va a gustar que le digan que las cosas están una chimba. Pero hay un problema con eso y es que tú no, unas cosas, algo que está una chimba, tú no lo vas a mejorar. Mientras que algo que pronto tenga una observación, tú dices, bueno, qué rabia que es darme cuenta de eso. Pero sí, al final, pues, tienes razón. Entonces, por eso es importante hacer las tareas, porque para que no pierdan la oportunidad de recibir esa retroalimentación, que a veces incluso es mejor que nos digan lo que se cree pronto que no está bien. Esta es la tarea de María Paula Casas Pérez sobre Save Ralph, que vamos, es muy chévere porque cada semana vamos identificando cuál es la tendencia de la semana. La semana pasada fue Save Ralph, definitivamente, cuál será la de la próxima semana, ni idea. Pero que nos compartamos entre todos tendencias es el ejercicio más sano y enriquecedor que podemos tener. Yo creo que la semana que viene la tendencia va a ser la frontera de la reforma tributaria. La reforma viene, viene pegando fuerte, fuerte. Entonces, sí, es que la reforma tributaria, por ejemplo, es una tendencia que viene como como sancocho en leña. Va a llegar un momento que en el momento en que la aprueben, Colombia se va a olvidar de pandemias, de UCI y la gente se va a salir. A matar a la calle. Eso va a pasar porque hay un es es una es una tendencia que pues una perdón. La reforma tributaria es una tendencia que va a generar muchísima polémica. Incluso ahora que la gente está saliendo a marchar, que la gente está no se queda con 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 no se queda con el dedo en el culo. O sea, perdón por la expresión, pero pero sí, o sea, tenemos ya nuestra voz. Entonces, en el día que el día que aprueben esa reforma, olvídense, van a acordar, van a acordar de mí, porque precisamente el la reacción va a ser muy fuerte. Entonces, esto también fue una reacción muy fuerte, lo de Seif Ralph, pero María Paula se animó a tratar de llegar al tono de que hubo. Que es un tono amarillista, es un tono sensacionalista, picantico. Entonces, vamos a ver cómo le fue. Seif Ralph. Fuerte cortometraje dejan evidencia a poderosas marcas comerciales como Old Spice, Colgate, entre otras. Aquí me parece chévere que las nombres, porque precisamente un periódico como el que hubo es, se da ciertas libertades de polemizar, causando impresión. Dejó comentarios muy fuertes como el de Taika Waititi, que creo que es el director de Jojo Rabbit. Sí, el director de Thor, la tres. Ok, lo cual hizo un mensaje caótico. ¿Será que les llegó el fin a estas poderosas marcas? Tiene cosas interesantes, les digo. Tiene cosas interesantes. Qué nombre de las marcas. De pronto aquí hay un temita de redacción, porque dice que la cual. No sé, no sé comentarios. Yo creo que aquí es el cual, no sé. Pero de todas maneras, que ella se anime a hablar de las marcas y que, por ejemplo, cite a personajes importantes y haga esta pregunta al final. Ojo, con esta S que es mayúscula. ¿Será que les llegó el fin a estas poderosas marcas? Muy chévere, muy chévere. Retadora. Una pregunta retórica. Profe, pero ahí no hay de pronto, pues digamos, nosotros porque estamos en un ámbito estudiantil, pero una persona, digamos, una persona pública que haga ese comentario, se puede ver inclusive acarriado con demandas de estas marcas. Sí, total, total. Pero, o sea, si esas marcas sí hacen esas prácticas, no pueden demandar. ¿Sí me entiendes? Ah, sí. El que tiene rado de paja. Sí, sí. Entonces, ellas sí tratan, ellas, por ejemplo, en este caso, nada raro que el mismo Qubo, que creo que es del grupo del colombiano. No sé si Mercurigran, si no. ¿Qubo es independiente o es del colombiano? Ah, no sé, profe, si pertenece a alguna casa editorial o no. Yo creo que es la casa editorial colombiano, creo. No, pues sí, es del colombiano. El colombiano es de el paraíso godo de Antioquia. Entonces, godo, ¿qué quiere decir? Que son muy conservadores cuando se meten con industria, con empresa. Entonces, si, por ejemplo, el éxito la está cagando, ellos no dicen. Porque, pues, incluso que comparten, casi que comparten edificios. Entonces, los periódicos son partidarios. Así, pues, uno piensa que son como... No, y los dueños del colombiano son del mismo, pues, del mismo círculo social así antioqueño de toda la vida. Sí, sí. ¿Qué atacan tanto al alcalde? Por eso, o sea, posiblemente la guerra política sea con Quintero, porque él no es del llavero de esta gente, posiblemente. Me gusta, por ejemplo, que de ahí sí se haya metido con la puya. ¿Por qué? Porque la puya tiene un tono súper identificable. La puya fueron, creo que, fueron como los primeros youtubers políticos que comenzamos a ver aquí en el país. Pero que lo hacen con éxito, que lo hacen bien. Esta chica de la puya, yo creo que la puya es del espectador. No sé si ya se separaron, pero comenzó como el espectador. Y es un contenido fuerte. O sea, le tiran a todo el mundo. Eso sí, yo no he visto que cuiden a nadie en la puya. Todo el mundo sale herido de allá. Lo cuidan a la poja. Entonces, ellos están haciendo una cita. Dice, no es una reforma tributaria, es la ley de solidaridad sostenible. Solidaridad. Me imagino que aquí ya viene la ironía. Solidaridad sostenible que sostiene a los ricos a expensas de los pobres. Ahí está. El gobierno de menos impuestos, más salario para un país solidario. Ahí tiene su solidaridad. Muy bien, muy bien. Daisy, si escribiste esto, está súper chévere. Muy la puya, muy el tono de ellos, picante, filoso, afilado totalmente. Te felicito, Daisy. Pienso que este es uno de los ejercicios más chéveres respecto a este tema. Gracias, profesor. Sí, yo lo escribí, claro. Total. O sea, es un muy buen ejercicio de escritura. Te invito a que sigas escribiendo y a que sigas expresando tus opiniones en este taller y en todos los que vienen. Entonces, a ti, a ti por participar. Me quedo con este de la mona, Luisa Fernanda Álvarez, que es una especie de newsjacking que hizo como un comparativo de la cama UCI con el colchón comodísimos y me llamó la atención. O sea, digamos que a nivel de texto, yo no lo veo tan ubicado sobre el contexto, pero la imagen dice más que mil palabras. O sea, yo creo que el ejercicio de reacción, aunque no esté preciso, el ejercicio de imagen te llama la atención de una. Y que, como decimos, te digo, yo lo hubiera hecho a Simona, yo hubiera hecho, como decimos, quédate en casa en un colchón delicioso y no la cambies por una, por una de estas. Y mostrar cuál es la cama por la que uno no puede cambiar el colchón de la casa. O sea, es una buena invitación para, casi que es un newsjacking, pues. O sea, no es casi un tuit, sino un newsjacking, pero lo quise rescatar porque la imagen es impactante y incluso, Simona, si tú lo tiras en redes con un mensaje que vaya más como no cambies tu cama de casita por esta, quédate, quédate en tu hogar, la rompes. Bueno, vamos a empezar con nuestra clase de hoy, porque esta clase va a tener práctica. Así que espero no extenderme mucho en la teoría, si de pronto me extiendo mucho en la teoría, hacemos una fusión entre la clase de hoy y la clase del sábado, pero es importante que hagan la tarea con este tema que viene a continuación. Nuevo Big Flex 3 presenta No es seguro que rasurarse sea aburrido Puede ser que rasurarse siempre sea aburrido Menos mal que llegó el nuevo Big Flex 3 Tres hojas móviles con banda lubricante para un rasurado extra suave y al ras El rasurado más fácil de la historia de Big Somos la señal de TV de Paga de Telemundo Una división de NBC Universal Y queremos que nos conozcas Lo bueno está ahí, en todos lados En lugares tan simples que a veces nos sorprende Y todos lo buscamos, a veces para nosotros mismos Otras veces para alguien más Porque lo bueno también se culparte Pero aunque la vida nos golpea duro Siempre hay tiempo para encararla con una actitud positiva Jugándonos por esas cosas que nos apasionan Pase lo que pase, tranquilo No te primes de conocer nuestros seguros Porque lo bueno debe ser para todos Positiva, compañía de seguros FiberFix puede reparar todo Y puede soportar temperaturas hasta 450 grados centígrados Esta feta, el amigo secreto de México Una de las mejores formas de mejorar la salud intestinal y mantener el equilibrio Es incorporando alimentos propióticos y suplementos alimenticios que complementen tu alimentación Johnny Walker Red Label El whisky preferido de la gente con espíritu de aventura Bueno ya me imagino que se van a imaginar Pues me imagino que ya van teniendo en cuenta de que se trata Este es un locutor muy teso, es mexicano Es la voz de muchísimas marcas, es un locutor comercial México como potencia en doblaje Ya vamos a hablar de ese tema ahorita Y vamos a ver un par de Argentina que es un monstruo ¿Cuál fue con la que rompiste? Con la que dijiste me instalé con esto En realidad es el paso del tiempo que te va instalando Y perdurar en el tiempo es lo que te va instalando Se hizo muy conocido un comercial que yo hice para un mundial Que se llamaba Benditos Malditos de Quilmes Que era como bendita las cámaras que dan resultado Las risas y el llanto Y a partir de ahí empecé a trabajar con Quilmes muy seguido Con ustedes ya escuchan Quilmes, el sabor del encuentro Ahí de vuelta a ver Es en serio Quilmes Espera, lo hago acá Si la gente lo escucha realmente como dices Quilmes, el sabor del encuentro Cuando escuchas eso, cuando vas en el out Te decís Ahora como personal tenés una nueva promo Porque podés conectarte ¿Sos vos? ¿Sos vos? ¿Sos vos? Soy yo que te quema Yo que te hice con vos juvenil Mercado Libre Nunca dejes de buscar ¡Qué genialidad! Sí, hice Los que tienen hijos Habrán tenido algún canal de cable prendido en algún momento Y se escuchan canciones como Zapito Zapito Sí, soy yo Fui la voz de Barney, el dinosaurio Durante un tiempo también Soy la voz de Gaturro El perro de Toyota Que va corriendo y haciendo ¡Ay, qué suerte! ¡Tenés un Toyota Aézio! ¡Qué bien! Tú también Y así, bueno ¿Y has doblado dibujos animados? ¿Ese tipo de cosas? Doblé dibujos animados Pero doblé dibujos animados Hace mucho tiempo Lo de los Simpsons En realidad me han llamado Me llamó la gente de Telefec Porque sabía que yo hacía muchas voces Me dijeron Queremos personalizar los promos de los Simpsons Queremos que hagas Las voces de los Simpsons Diciendo No sé ¡Qué bien! ¡Pero de gran hermano! ¡Déjalo a un Simpsons! Y lo personalizaba De esa Imitando las voces de los Simpsons En ese caso En ese caso sí En ese caso sí Pero sí Ser las voces de los bichos Y otros santos éxitos Que pueden guilear Haceme para Haceme que ¿Qué? Haceme que Vos son los mosquitos Que uno le dice al otro ¿Qué le dice? Sí le dice ¡Ay no! ¡La señora tiene algo más práctico! ¡No! ¡Encontró! ¡Ja! ¡Hola, esto está! ¡Aplausos para la tremenda! ¡Míbales! Espera, espera Y lo más gracioso Porque no pasa Habitualmente esto pasa Y lo más gracioso es Sí Y me pagan Gracias, Mara Buena visita Un crack, un crack Ahora yo Voy pues A compartirles Voy a compartirles El mío Que lo hice desde la primera clase Pero No sé Como ya se han sumado Personas Que de pronto No habían asistido Aquí va Hola Soy Salim Rally Ávalos Y soy locutor Soy nieto De Eduardo Ávalos Santos Que también era locutor Yo creo que por ahí Viene esa vena Y esa facilidad De darle vida A un texto A través de la voz Comencé haciendo Pequenas locuciones Para las agencias De publicidad En las que trabajaba Y ahí lentamente Me fui metiendo Fui aprendiendo Y enamorándome En esto Hoy en día Grabar Interpretar Y darle voz A las marcas Se convirtió en mi vida Conoce mi trabajo Y lo que puedo hacer Por tu marca Con mi voz Yar yar Preparar las mejores recetas No debería costarte tanto Y hacerlas con los más deliciosos Lobos de atún Tampoco 100% natural Y sin conservantes Atún La soledad Yo soy un monstruo Yo soy un monstruo Siento el poder dentro de mí Cuando la rompo Por eso Las elecciones que hacemos Determinan quiénes somos No se trata solo de libertad Se trata de diversión ¿Alguna vez has cogido La increíble experiencia De la coctelería molecular? Te harán muy feliz Saber que pusimos las mejores ¿Qué pasó? No se escucha, profe No se me paró Pues se me paró el video No sé, se me bloqueó todo Ahora sí Ya revivió A ver, ¿qué pasa? ¿Alguna vez has cogido La increíble experiencia De la coctelería molecular? Te hará muy feliz Saber que pusimos Las mejores sensaciones De la fiesta En una hermosa caja Que llevaremos Al lugar que prefieras Tus preparaciones Se merecen lo mejor Pero qué es lo que pasa Nunca había tenido Problemas técnicos Lo juro Bueno Regálenme un minutico Por fa Mientras que resucita esto Ah, dale, profe Tranquilo Solo que pasa cuando Es directo Sí, sí, sí No te preocupes Selecciones que hacen Hermosa caja Que llevaremos Al lugar que prefieras Tus preparaciones Se merecen lo mejor Por eso te presentamos Nuestra nueva imagen Para el mejor sabor Repisal Ahora con nueva imagen Nuevo pati sándwich de cenú Disfruta la mejor combinación El jamón sándwich de cenú Y el queso sabana de albina ¿Quieres que trabajemos juntos? Yo también Sígueme como Arroba la voz de Salim En Instagram o Facebook O escríbeme A la voz de Salim Arroba gmail.com Se ve o me lo hizo un amigo Muy teso Ese es actualmente Mi reel de locución Vamos a hablar de locución En nuestra clase número 5 Nuestro taller de publicidad Número 5 El tema es La locución Y me están Me están escuchando Sí, profe Maravilloso Entonces Ustedes me preguntan a mí ¿Alguna vez Soñaste Pensaste Que ibas a ser la voz Para una marca como Soberana O para cenú O para alpina No 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 Nunca lo soñé Nunca lo soñé O sea, lo que les estoy diciendo es verdad Nunca lo soñé ¿Qué sí soñé? Soñé hacer la música para alpina La música para Arroba Que la he hecho afortunadamente La música para monstruo Pero bueno Pero Yo nunca soñé ser locutor Y todo esto nació con este tipo que se llama John Mario Díaz Al que le debo mucho de lo que soy ahora Y que las marcas incluso Incluso me busquen Y me paguen Así como decía el argentino Por divertirme Y hacer diferentes voces Y Y esto Y lo otro Eso es un regalo de la vida Y se lo debo a este tipo Pero se van a dar cuenta Que la historia No es como se la están imaginando Yo vengo Del mundo de las agencias En el 2009 O sea, hace Once años Yo llegué a Prana Que es la agencia de este señor Por primera vez en mi vida Estuve redactando Muchas cuñas de radio Porque O sea, tú para ser Un redactor publicitario Primero tienes que leer mucho O sea, tienes que leer mucho Para saber escribir Y tienes que escribir mucho Para lograr escribir una cuña Entonces Fue en la primera agencia Que yo empecé a soltar la mano Como escritor Esa mami hacía escribir muchísimo Y le aprendí mucho a escribir Entonces En esa época se usaba Que las cuñas Que tú redactabas Tú se las tenías que leer A un cliente Y teníamos Unas marcas Que se movían muy duro Con radio Ustedes han escuchado Una marca que se llama Costa Azul No, profe Yo no Sí, profe De ropa De ropa Eso es una marca Súper vieja Eso casi que se apagó Pero en los años 80 Costa Azul Pautaba en todos Los canales En radio Entonces La marca Se cayó un poco Porque la heredaron Los hijos El duro de Costa Azul Se murió La heredaron Los hijos Los hijos decidieron No volver a publicitar Y la marca Casi que murió Pero cuando entramos Nosotros como agencia A prestar un apoyo A ellos Se intentó Volver a hacer ruido Con Costa Azul Rejuvenecer la marca Etcétera Etcétera Entonces a mí me tocaba Escribir mucho radio Mucho radio Para Costa Azul Sobre todo Para Vinal Teníamos también Metro de Medellín Puras cuñas Cuñas de Metro de Medellín Redacté Así A tres manos Uno escuchaba la cuña Y decía Ahí está Y A uno le tocaba Leer la cuña Entonces Era muy charro Porque por ejemplo Yo redactaba Una cuña De Costa Azul Y empezaba a leerla Al cliente Con este man En una reunión Con el cliente Costa Azul Costa Azul Ustedes saben Que es voz engolada ¿Han escuchado De una voz engolada ¿O no? Yo no Sí, profe Sí, profe Perfecto Una voz engolada Para los que no sepan Es esta voz Que creo que Sí la han escuchado Toda su vida Claro que sí Estamos en el Tablado de Pilsen Pilsen La cerveza más cerveza Donde están los hinchas De Nacional Los hinchas Del Medellín A ver ¿Dónde están las mujeres Lindas de Abejorral? Así Esa es una voz Engolada Y es la que Hemos escuchado De los años 40 Entonces Como en mi mente Estaba que Esa era la voz De un locutor Yo llegaba Y cogía La cuña Y empezaba Costa Azul Es lo mejor Para ti Elegancia Confort Costa Azul Y este man Se cagaba De la risa Literal O sea Me hacía Quedar como Un culo Delante de los clientes Y decía Pero marica Léela normal Léela normal Con tu voz Vos no sos locutor Nunca vas a ser locutor O sea ¿Para qué haces esa voz? Y se cagaba De la risa Entonces Yo como que Llegué a un punto En que yo decía Pero yo la quiero hacer Con esa voz ¿Qué importa? Yo la quiero hacer Como yo me imagino Que es un locutor Yo la quiero locutar Y en eso O sea El man tenía razón De que yo de pronto Estaba haciendo una voz Muy ridícula Pero yo tenía razón En que una cuña Se debe locutar No se debe leer Y afortunadamente Ya en este momento Puede decir Que él se equivocó En su momento Al pensar Que una cuña No se locuta Una cuña Se debe locutar Incluso por el creativo De una agencia Porque solo de esa manera Tú tienes El volumen La pausa Sientes el texto Como es Si tú no lo haces En el ejercicio De locución El cliente No se va a imaginar La cuña Entonces Yo lentamente fui Como mejorando Me olvidé De este man Y me volví Pues como muy Muy empeliculado Con el tema Me volví Empeliculado Con el tema Eso fue en el año 2009 En el año 2011 Yo empecé A trabajar En Gómez Chica Para la cuenta De una Era una cuenta Muy grande Y radio Todo el tiempo Yo era Un redactor Publicitario Redactaba Mis cuñas De radio Y me tocaba Leerlas En este momento Les tengo el ejemplo De lo que era Perdón que Se me perdió aquí Ah es que yo Estoy con el Logic abierto Ay 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 Con razón Me está poniendo Problemas Esta vaina Entonces Están viendo aquí La pantalla Si profe A mi me tocaba Hacer este ejercicio Entonces aquí Aquí yo tengo Dos cuñas De 20 segundos De esa época Que las recuperé De mi archivo Entonces Ahora podrás Aprender otras lenguas Y sacarle provecho A tu banda anda Con idiomas une Inglés Holandés Francés Alemán Y mucho más Adquiere tu plan Tutoría Desde 40 mil pesos Mensuales Y si aún no tienes Banda ancha Adquiérela Desde 29 mil 900 pesos Mensuales Llama ya Al 018000 410141 Únete al movimiento 2012K Y regresa a clases A más velocidad Así leía yo Mis cuñas Pero miren que Tiene tono Salga pues Salga Estaba aquí Con la perrita Y le da calor Entonces Ese ejercicio Que yo hacía De lectura Miren que yo No lo leí normal Tiene algo De tono Y así Sucesivamente Yo fui perfeccionando Ya no decía Ahora podrás Aprender otras lenguas Y sacarle provecho A tu banda Con idiomas UNE Yo no hacía ya Más esa voz Sino que yo ya Hacía más mi voz Pero con un ejercicio De entonación Y llegó Mi primera Oportunidad De probarme Ante un micrófono Profesional No es lo mismo Uno leer Una cuña Con una hoja De word No es lo mismo Uno leerla En una sala De juntas Con un cliente A meterte A meterte Una cabina Y locutar La primera vez Que yo hice eso Oficialmente Fue para un amigo Hugo Mario García Que estaba Participando En un festival De publicidad Necesitaba un locutor No tenía Ni chimba De plata Entonces Se acordó De Rady Y me dijo Rady Te necesito Necesito una locución Tuya Es un favor Pero Me salvarías La vida Yo en ese momento Tenía un amigo Que tenía un estudio Y fue con el que El primero que yo Empecé a trabajar Audio publicitario Y Yo le dije a él Pero es que yo No soy locutor No con tu voz Con tu voz Queda bien Yo he visto Que tienes voz Pues que tienes buena voz Dale tranquilo Vamos a escuchar mi voz En el 2012 Hola Te has comunicado Con la No perdón Esa no es Es esta A pesar de que Nuestro cerebro Puedes retener Miles de datos Fechas Imágenes Experiencias Y con un simple Impulso nervioso Te acuerdas Que debes ir al dentista Siempre olvidamos algo Pagar las cuentas Las llaves dentro del auto O la fecha de aniversario Si Sabemos que estas cosas Pasan Pero también sabemos Que hay cosas Que no se pueden olvidar Como los nuevos beneficios Del papel higiénico Familia Acolchado Por eso En su relanzamiento Decidimos retar La memoria De nuestros seguidores En Facebook Para presentarse Y lo más importante Lograr Que los recordaran Por siempre Entonces Yo hoy en día Escucho eso Y a mí me da mucha ternura Escucho errores De respiración Escucho errores De pronunciación En cada palabra Escucho que Hay mala interpretación Hay mala interpretación En un momento Estoy paisa En otro Trato de hacer un acento Que es neutro colombiano Que es el que es Un poquito rolo O sea Incluso me gustaría Tener el DeLorean Para viajar Al 2012 Y tener una charla Conmigo Acerca de Cómo estaba Haciendo el trabajo Unos consejitos Exacto Entonces Fue muy interesante Porque fue la primera vez Que yo me escuché A mí me sonaba Hasta bien En esa época Pues Escucharse es una De las cosas más duras Que hay A uno no le gusta Escucharse Y Empecé Como A meterle Después de ese ejercicio Entonces Me acuerdo que Uno de mis primeros ejercicios En las agencias Era Ray, graba aquí Esta cosita Es decir Alcaldía de Medellín Hágale pues Alcaldía de Medellín Ya Una chimba Ya Sí, ya Era simplemente eso Ah, bueno, dale Decí gobernación de Antioquia Gobernación de Antioquia Y esto De una y hacía cositas así Una campaña por la vida Frases Cositas así Me metía a la cabina Lo grababa y salía Eh Grababa por ejemplo Presentaciones De agencias En fin O sea Empecé a hacerlo Empecé a soltarme Y en el año 2014 Mi sueño no era ser locutor Mi sueño era ser Jinglero Jinglero Hacer la música Para Para Alpina Hacer la música Para Eh Roa Hacer la música Para Caracol Discovery Channel No, yo quería hacer música Para publicidad Y para contenidos Ese era mi sueño En el 2014 Quizás ese no se me ha dado Tanto como El otro Pero yo no lo sabía En ese momento Pronto DeLorean No sé Ahí Empecé a trabajar Con un amigo En un estudio Y ofrecíamos El servicio De composición De música original Y audio publicitario Entonces lo primero Que nos salió Lo primero que nos salió Era un tema con voz Para el grupo Harvard Que era un IVR ¿Ustedes saben que es un IVR? Sí, probé Lo primero que yo Para los que no saben Que es un IVR De pronto Es esa voz Que te contesta Cuando tú llamas a un lugar Que marque uno Si es para Administración No marque dos Si es para Salud Etcétera Etcétera Entonces esta es mi voz En el 2014 Para grupo Harvard Te damos la bienvenida Al grupo Harvard Una empresa dedicada A generar soluciones integrales Para el sector automotor Para conocer nuestras categorías De producto Marca 1 Para conocer nuestros puntos De contacto Marca 2 O 0 Para ser atendido Yo hoy Llamo al grupo Harvard Y me contesta esta voz Y yo digo De pronto le dieron a Franklin El mensajero Que tenía buena voz Que lo grabara No sé Yo no Yo no escucho un locutor ahí Tiene eco Tiene 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 Sigo notando Aunque mucho mejor Que la primera Que les mostré Sigo notando temas De pronunciación Que es un tema Bien complicado Y que me ha tomado trabajo Sigo notando Errores de respiración De interpretación Y fuera de eso Era una voz muy delgada Yo en ese momento No conocía El truco Para hacer que mi voz Se notara más gruesa Ya si lo conozco Y lo utilizo mucho Pero en ese momento No lo conocía Lo hubiera aplicado Porque los IVR son Una voz fuerte Que te comunica Con Uno para Admisiones y registros Dos Llaman a la universidad ¿De quién es la voz? De su profe Llamen hoy A la digital Y les contesta Su profe Y también Nos pasó con Uno Me parece que Esa voz también Me parece como La de Uno Yo hice muchas cosas En el 2015 2016 No sé Y ahora He hecho más cosas Para Grupo Nutresa O sea que Chocolates Noel Cenú Ahorita incluso Les muestro Un ejemplo Entonces ¿Qué pasó? Yo empecé Hoy vi Hoy vi la publicidad A un en vivo Por Facebook Y era tu voz De acá De la universidad Ah que chévere No sé No sé Que les mandaron Pero espectacular Pues hoy en día Yo hago muchísimas voces Para la universidad Todo el tiempo Casi que todos los días Estoy grabando Para la universidad Porque yo trabajo Para comunicaciones De la universidad Y Uso mucho la voz Para hacer Contenidos Videos Promociones Y demás Por ahí la van a escuchar En el 2014 Comenzó Nosotros Una búsqueda Por conseguir clientes Entonces La mayoría De los clientes Eran mis mismos amigos Que trabajan en las agencias Hice Voces Para Pilsen Para Une Para El Rancherito Hice voces Para Punto Blanco Para Jeff Muchísimos clientes Pero yo todavía Era muy empírico O sea A mí nadie Me había enseñado A locutar Nadie Hasta que en el año 2015 Conocí a Daniela Sierra Que Daniela Sierra Es una de las Voces Más prestigiosas De este país Ella hace voces Para Discovery Es la voz De Dove Es la voz De Muchos artículos De limpieza De aseo De belleza Es una chica Es una chica espectacular Y con ella Vi una cosa Que me abrió la mente Que se llama Español Neutro Entonces Para los que no saben Que es Español Neutro Tiene que ver mucho Con el doblaje El doblaje Nació en México En los años 40 y 50 ¿Cómo nació el doblaje? Llegaban las películas De Estados Unidos En lo que el viento Se llevó El ciudadano Kane Todas esas vainas Y en México Comenzaron a montar Estudios Para que Los mexicanos Doblaran Las películas Al español Al principio Ellos se llevaban Los actores Mexicanos A Nueva York A que grabaran Pero como Estaban saliendo Tan seguido Las películas Salía más barato Mandar la película A México Que mandar a los mexicanos A Estados Unidos Entonces a México Le empezó a pasar A una transformación Que fue La primera potencia En doblaje De Iberoamérica O sea Hoy en día México es más que España Más que todos En doblaje Y México tiene una formación De actores Y actrices Impresionantes O sea Solamente vean El Chavo del Ocho Todo lo que Todas las novelas Mejor dicho O sea México tiene una vena Artística Increíble Y tiene muchos Actores de teatro Entonces los primeros Actores Que empezaron A doblar películas Eran actores De teatro Mexicano Ni siquiera Los actores Que salían En las películas Mexicanas Sino los mismos Actores de teatro Que no eran Conocidos Comenzaron a doblar Las películas Entonces por eso La música Que ustedes Escuchan En las Voces De los doblajes De por ejemplo Ustedes han escuchado Los doblajes De Alicia En el País De las Maravillas Pero que es De los años 60 O Blancanieves O Robin Hood La música Que hay en las voces De esos doblajes Es impresionante El arte México Entonces lo que hizo Fue suavizar El mexicano Para que no se sonara Tan órale Güey Sino que Sonara un poquito Más suave Y ya con eso Empezó Todo el mundo A reconocer El doblaje Como español Latino Sabiendo Que en el fondo Eso es Mexicano Suavizado Eso fue lo que Nosotros nos explicaron En esa clase Y por eso Esto es lo que Te gusta De Dove Eso es un Mexicano Suavizado Uno lo reconoce Como doblaje Latino O ¿Qué pasa? Estamos aquí En el medio Del mar Uno lo reconoce Como Ay sí Es puro doblaje De película Pero si ustedes Se ponen a pensar Eso es mexicano Entonces Chile Que montó Sus agencias Empezó A usar El mexicano Colombia Venezuela Argentina Todos suavizamos El acento Como mexicano A todos nos toca Pues los que Los que quieren Hacer Doblaje Y Aprendiendo Eso Yo aprendí A que no se me notara Mi acento Colombiano Cuando hacía Una locución Porque todas Mis locuciones Se les notaba El colombiano Como Daniel La locutora De Dove Nos puso A hacer Un ejercicio Con Dove Y este Fue el mío Toda tu vida Te enseñaron A contener Tus rizos Cuando intentan Controlar Mis rizos Se siente Como quisieran Controlarme A mí Dove Quiere que Celebres Libremente Toda su belleza Por eso Creamos La nueva línea Quench Absolute De Dove Que nutre Y trata El cabello Rizado Proporcionando Cuatro veces Más La definición A los rizos Naturales Nueva línea Quench Absolute De Dove Noto problemas Al grabar Problemas De vocalización Problemas De pronunciación Pero Por primera vez Después De ese curso Yo noté Algo Que cambió En mí Y fue Le empecé A meter Música A mi Interpretación Miren Miren Las palabras Tienen Música Escuchen Toda tu vida Te enseñaron A contener Tus rizos Cuando intentan Controlar Mis rizos Se siente Como quisieran Controlarme A mí Pa 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 Eso Uno no lo percibe Pero Hay personas Que hablan así Ay sí Parse Mira lo que Me llegó Al celular Huevón Y es como Una vaina Un video Un choque Huevón Mira Así habla Una persona Normal Pues normal No Detesto Una persona Que hable así Pero Bueno Y mis disculpas Con el que hable así Pero La música Detrás De la interpretación Es lo que Diferencia A alguien Que está grabando Una voz De un Locutor Porque aquí Viene El otro nombre Que hay después Del locutor Es Voice Over Voice Over Tiene que ver Con doblaje Y toda la gente Que viene de la rama Del doblaje Es ante todo Un artista Entonces Los locutores Que tienen Esa vena actoral Los locutores Que vienen De hacer teatro De actuar Tienen Un plus Que los otros Manes Ni cagando Llegan a ese nivel Yo empecé A entender eso Entendí que Uno es un actor De voz Y que necesita Interpretar un texto Como un personaje De una película No sé O sea Necesita ver Algo que te enganche Que tenga su magia Entonces A partir de ese Del 2015 Que yo hice ese curso Mis locuciones Comenzaron a mejorar Muchísimo más Entonces Cuando yo hice Grupo Harbet Que no tenía Ni puta idea Cómo se hacía Una Una Locución De esa característica Pues Ya después de ese curso Yo hice una Para Torre Médica San Diego Hola Te has comunicado Con la Torre Médica San Diego Si deseas comunicarte Con los consultorios De Odontología Marca 1 Medicina General Marca 2 Psicología Marca 3 Pediatría Marca 4 Cirugía Estética Marca 5 Cardiología Marca 6 Salud y Nutrición Marca 7 Radiología Marca 8 O Marca 0 Por si olvidaste Tu opción Y quieres hacer Tu diagnóstico A tiempo Para prevenir El Alzheimer Torre Médica San Diego No es la misma De Grupo Harbet Pero bueno Ya sabía Que acercándome Al micrófono El tórax Puede emitir Vibraciones Que el mismo Micrófono Capte Ya hay como Una pausa Como una interpretación Como algo Que sabe Más a locución Sigo teniendo Errores De pronunciación Sigo teniendo Errores De interpretación Pero ya Más suaves Ya Ya se acercan Un poco A mi versión De hoy en día Esto es un casting De hace un par de meses Para Montichelo Bienvenido A la línea De servicio Al cliente De pastas Montichelo Tu llamada Puede ser grabada O monitoreada Y para prestarte Un mejor servicio Tus datos personales Serán tratados Conforme a la política General de privacidad Del Grupo Nutresa Podrán ser consultados En www.gruponutresa.com ¿Notan la diferencia? Sí, profe Sí, un poco Profe O sea que Parte El tip ese Que usted Hablaba ahora Sobre grabar la voz Es más como Acercarse Al micrófono Para que se sienta Un poco La vibración Del tórax Correcto 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 Es exactamente eso Si tú te acercas Al micrófono Un micrófono De condensador Que ahorita Vamos a hablar De ese tema Si tú te acercas Al micrófono Vas a notar Que tu voz Tiene una mejor Captura En lo que son Los graves Eso se llaman Los graves Bienvenidos a pastas Montichelo Ahí se siente más Que si yo digo Bienvenidos a pastas Montichelo Ahí no tiene El mismo efecto Si yo hago Bienvenidos a pastas Montichelo Tiene una Un grosor Más importante La voz Entonces ¿Qué pasó? Yo Mientras que Voy buscando aquí Una cosita Que les voy a mostrar Yo identifiqué Que había unas cosas Que Que tenía Que ir Mejorando En mí Y que no se trataba De simplemente De buscar Clientes O de ganar Plata El mundo De la locución Tiene una ciencia Muy bacana Y es Que Si ustedes Que me están Escuchando Sienten de pronto Deseos Dedicarse a la voz Sepan esto Las voces No envejecen Las voces Las voces Maduran Cuando un actor Envejece Empieza a perder Cada vez más Papeles Ya le van dando Otros papeles Y finalmente Se retira ¿Estamos con eso O no? Cuando un modelo Envejece Un modelo O una modelo Envejece Le empiezan a caer Menos contratos Hasta el punto Que llega Y dice Bueno Me voy a dedicar A otra cosa Y finalmente Se retira Si después Empiezas a hacer Shampoos Y cosas Ya Es modelo De manos Modelo de Hace de mamá Etcétera Etcétera Hasta que ya Cuando tú eres Un actor De voz Tú puedes trabajar Hasta los 90 años Los locutores Top De México Se retiran A los 90 años Y saben Que lo retira Que retira A los Locutores Que la muerte A los locutores La que lo retira Es la muerte A los locutores Y a los comentaristas De fútbol Porque llevo viendo A Carlos Antonio Vélez Como 40 años Y está igual Y estoy esperando Todavía que lo saquen De ahí Bueno Los locutores Tenemos eso Entonces Ahorita vamos a hablar De los beneficios De la voz Pero Una de las cosas Que les quería decir Es que yo también Me empecé a dar cuenta Que el mercado De la voz Creció Con la era digital ¿Por qué creció? Porque Un video para YouTube Necesita Necesita locución Tú vas a hacer Un video tuyo De un contenido Ahora las personas Somos generadores De contenidos Necesitas locución ¿Quién te va a hacer Esa voz? Sí, profe Ahora la multimedia Stop Exacto Ahora la gente Hace podcast Hace su propio podcast ¿Quién te va a hacer La voz? Tú mismo Entonces la gente De a poco Se está comprando Su microfonito Su tarjeta de sonido Y bueno O sea Aquí hay En un futuro Va a haber muchos locutores Precisamente Porque De alguna manera El arte de grabar Se fue democratizando Un poco más Y Hay personas Con mucha Con mucha Madera Para eso Sí, Robert Le pregunto ¿Usted si ha visto El discurso Del rey? Sí Muy buena Uf Buenísima Si no que De todo lo que estamos Hablando Me hizo acordar Mucho de esa película Es excelente Película Es excelente Película Parémonos En Año 2018 Yo ya tengo Mis clientes Yo me fui a vivir A Panamá Como les conté A muchos de ustedes Que estuvieron en la primera clase Me fui a vivir a Panamá Y Viviendo en Panamá Yo mantuve mis clientes Pero Apareció Talento Colombia ¿Y quiénes son Talento Colombia? La gente que dobla Películas El español En Colombia Dobla películas De Hollywood En Colombia Y mi maestro Que si lo quieren Buscar Además de Daniela Sierra Quieren buscar a Wolfang Galindo Así se llama el hueón Wolfang Galindo Entonces Wolfang Galindo Wolfang Galindo Fue mi profe Y me enseñó A ser un actor De voz Una experiencia Espectacular Casi que yo Todo lo que sé de técnica Lo sé gracias a él Él me enseñó Unas cosas Impresionantes Así que Si hay gente Que le gustaría Tener una formación Como actor de voz Le recomiendo Que busque Talento Colombia O Wolfang Galindo En Instagram ¿Cómo se usa Daniela Profe? Se llama Daniela Sierra A ver si yo La Es que lo intenté Y me aparecieron Varios Dame Un segundo A ver si yo A ver si yo Me puedo Meter aquí A ver si yo Igual ¿Será que es Mi apellido Toro? Daniela Sierra Si quieren Ahorita Les paso ¿Saben qué? Porque necesito Mi perfil abierto Yo Encontro Uno que dice Daniela Sierra Voz Esa es Daniela Sierra Voz Muchas gracias Daisy Ese es exactamente El perfil Daniela Sierra Voz Y Wolfang Galindo O pueden buscar Talento Colombia Que ahí les va a salir Entonces Resulta y sucede Que esta gente Colombia hizo Un curso En Panamá A mí me salió La publicidad Y yo dije Coño Esto es para mí Esto es para mí Estaba caro El curso Pero lo tomé Porque eran dólares Pues y toda la cosa Y era Era después del trabajo Una locura Entonces Tomé una sabia decisión Y fue mandar el trabajo Para la puta mierda Y Enfocarme En este curso Y logré hacer cosas Como esta Voy a presentar ¿Ustedes se han visto Hora de aventura? Claro Profe Llama a tus amigos Aquí va Eso fue doblando Hora de aventura Ah, que hueva Con nativa el audio Sí, sí, sí Vamos a ver Si aquí me lo Ah, ok Debería arrancar Otra vez ¿O no? Como negaba hoy Para esto Ahora sí Esto es una nota de ejercicio Escuchen Fin 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 ¿Dónde estás? Necesito que pruebes esto Dame un segundo ¿Cuál es el estado? Bien, hermano Bien, seña el tráctor, hermano Ok ¿Qué estás haciendo? ¿Puedes hacerlo, me oyes? Estoy jugando con Bimo Llámame después ¿Cómo va la cita de Fin? ¿Qué va bien? No, ¿cómo te puedo? ¿Dónde estás? Llámame para entrar a la torre Dime Está bien, bien Ella tiene trece Tú tienes trece Solo diviértete Sé tú mismo ¿Qué es eso? Trato de regresar a tu edad No Es un suelo que te hace sudar Agentes limpiadores Yo no me baño ¿Y quién se vio Game of Thrones? Bueno, vamos Estos son los resultados Míralo Esa fue la última clase, creo Te llora Cuidado Cuidado, princesa Mi hijo ¿Dónde está? Lo quiero ¿Dónde está? El niño no vivió Dime Bueno, vamos Entonces ¿Un ejercicio, una nota o qué? ¿Cómo les parece? Sí, sí, profe Muy buenos los dos La diferencia de los tonos Tanto uno como enfocado más en el personaje Y el otro como más divertido Muy bacano Muy bacano Bueno, eso que estás diciendo es muy cierto ¿Qué fue lo que? Cada taller me subió un escalón ¿Qué fue lo que yo aprendí a través de ese taller? Versatilidad Primero Interpretación Luego técnica Pero más importante Versatilidad Tú tienes que ser capaz de ser un niño O ser un guerrero Cucho, como este man Que está un poco Un poco cucho Y bueno Después de este taller Me pasó lo mismo Tuve más seguridad en mis interpretaciones Me gustaba más lo que escuchaba Cuando grababa Luego yo tuve que dejar Panamá Vine a Medellín Y monté el estudio aquí en mi casa Que es donde Pues el que ustedes ven ahí en el video Que pues Tengo una puerta sellada Herméticamente Invertí en sonido Tengo unos micrófonos Muchisísimo mejor Que el que yo tengo Profe Disculpe Qué pena ahí preguntarle Un estudio de estos así Básico Para uno tener en la casa ¿En cuántos millones se puede ir? Ya si quieres El último punto Va a ser eso Que vamos a ver En las páginas ¿Cuánto puede valer Un kit básico de locución? Ah, listo Listo, profe No se preocupe Que yo no los voy a dejar sin eso Entonces Llega el año 2020 Yo me devuelvo a Colombia Monto mi estudio Y paso De grabar Dos o tres veces a la semana A grabar Dos o tres veces Al día O más Dos o tres veces Al día O más O sea, ya lo heco Sí Y día Hablo sábados y domingos también Cuando a mí me llegan cosas Larguitas Entre jueves y viernes Yo las hago el fin de semana Y Se puede decir que yo grabo todos los días Hace mucho tiempo O sea, estamos hablando que casi año y medio Que llevo grabando todos los días Desde que me devolví para Colombia Entonces Lo que les quiero decir con esto es Que si uno se cree el cuento Y uno es consciente De lo mucho que puede evolucionar Porque lo bonito de la locución Es que te permite evolucionar Hasta que el día que te Que te lleven para el cielo Es que te vas a hacer mejor Y te van a llamar más Y la gente va a contar contigo Eso Eso es bonito De la locución Eso es muy bonito De la locución Y Denme un segundito Voy a atender una llamada ¿Listo? No me demoro Listo, profe ¡Gracias! 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 Gracias! Volví jóvenes Entonces les estaba contando Que la locución Es un negocio muy bien remunerado Tú no tienes que pagarle a nadie más Tú compras los equipos Y libras los equipos Entonces De esa manera De alguna manera De alguna forma Vas encontrando en la locución Pues Una manera muy rentable Muy interesante De hacer Primero un dinero extra Hasta que ya te vuelvas Para mí La locución va a ser Mi jubilación Yo cuando ya no pueda ser parte No me dé la cabeza Para ser parte De un equipo de mercadeo Lo que sea Yo voy a Voy para allá Voy a ser locutor Pues es lo único que me queda Mi voz Hay que cuidarla Y entrenarla Y la vamos a ir llevando De la mejor manera posible Ana Sofía Chica Gómez Te escucho Ana Profe, creo que soy yo ¡Ah! Ya entendí lo que pasa Con esa manito, hermano Ya le voy Profe me angustió No, sino que Pues así usted empieza a hablar Y me empiezan a venir cosas Ideas a la cabeza Sí Yo he visto, digamos Yo vi un documental De, por ejemplo De los que doblan Dragon Ball Z Pues porque yo crecí Viendo Goku Y todo eso Entonces Yo veo que toda esa gente Tiene como Ciertos rituales Para cuidar la voz Mi pregunta es ¿Usted tiene como Algún hábito Alguna costumbre Para cuidar la voz Algún ejercicio Porque yo he escuchado Que es que Que uno toma miel Que el otro hace Yo no sé qué Que el otro modula Por las mañanas Que el otro hace tal ejercicio A tal hora Entonces me parece eso Como muy interesante Totalmente Es que vamos a ir Entonces Ahora siendo las 5 y cuarto Vamos a ir A los 5 5 pilares de la voz Hay 5 pilares de la voz El primero es Reconocer tu cuerpo Reconocer tu cuerpo No todo el mundo Tiene una voz Para decir Este verano En Nueva York La roca La roca Desafía un edificio Que se deshace en pedazos Ya Si es una chica O yo no puedo hacer Una voz de chica O yo no puedo hacer Una voz Con un timbre muy agudo Entonces lo primero Que uno tiene que hacer Como locutor Es reconocer su cuerpo Reconocerlo Reconocerlo Reconocer A qué horas Le queda mejor grabar Reconocer si por ejemplo Cómo le quedan Las voces por la mañana Cómo le quedan Durante el día Y por la noche Cuando está cansado Cómo es Es muy importante Y aquí va Dentro de ese capítulo Que se llama cuerpo Va el primer ítem Que es Respiración Es la clave Es la clave De todo lo que es físico Dentro del proceso De la voz Lo primero que vamos a ver Es respiración Yo no puedo hacer Una locución En el grupo Harvard Estamos para atenderlo Con todas las solicitudes Que usted tenga Para nosotros No No puedes hacer así O sea Tienes que identificar Cuándo respirar Y eso solo se logra Con un tip Que les voy a dar Más adelante Pero primero Tú tienes que tener Una buena capacidad De aguantar Los buenos locutores Tienen retos Que es Entonces si han visto Un reto que es Entre dos locutores Que es Hacer un texto Sin respirar Es una locura Yo lo intentaba Hacer no ese hijo capaz Me parece muy largo Porque claro Cuando tú hablas Estás botando el aire Y Si estás botando el aire Se te acaba Es lógico Pero estos manes Tienen un control De su cuerpo De su tórax De la respiración Que son las bestias Entonces Para la respiración Les tengo dos ejercicios El primero es Encender una vela Ustedes encienden una vela Y la ponen a Un metro de distancia Y desde ese metro de distancia Ustedes le van a tirar Aire Continuamente Continuamente Sin interrumpir Sin que la vela Se apague Pero la vela Tiene que sentir El viento Ya entonces Y la vela ya Va sintiendo El viento El otro es Con una hoja De papel Ustedes arrancan Una hojita De papel Y la pegan La ponen En la pared Y con el aire De la boca Van a impedir Que la hoja Se caiga Varias veces Recuerden la hojita La vuelven La suben Así Sucesivamente Eso les va a mejorar Su capacidad De respirar Para todo lo que es La voz Ahora Vamos con Pronunciación ¿Cómo mejoro Mi pronunciación? Profesor Se lo había notado Yo hace rato Y es que cuando habla Hay una particularidad Y es que Esticula muy bien Las palabras Hombre Gracias Muy amable Tú Y todo se lo debo A este corcho Entonces No le digan Este secreto A nadie El corcho Es su mejor amigo Para que ustedes Puedan Gozar De una buena Pronunciación Así como Arley Dice que yo tengo Y si está Envinadito Mejor profe No mentira Envinadito De pronto ya Se le enreda La lengua Pero Pero miren El ejercicio Con el corcho Como es Ustedes se lo ponen Aquí En los labios Así Y vamos A ver Un texto Ahora Puedes aprender Otras lenguas Y tocar un provecho A tu banda Con idiomas Uni Inglés Holandés Francés Alemón Y mucho más Adquiere su plan Tutoría Desde 40 mil Pesos mensuales Y si no lo tienes Banda ancha Adquiera Desde 29 mil Pesos mensuales Está bien No se me entendió No se me entendió Nada Pero Prueben Y hagan la locución Después de ese ejercicio Ahora Podrás aprender Otras lenguas Y sacarle provecho A tu banda Con idiomas Uni Total Total Fluye más Es como si Los músculos Tuvieran una cierta memoria Y como que Se sintieran reprimidos Antes de Y quisieran más fácil Como sacar Todo lo que se reprimió O algo así Ajá O sea Es que La cara está llena De músculos Mini músculos Otro ejercicio Muy bueno Es Antes de locutar Masajear Toda la cara Para que la cara suelte Toda 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 El lenguaje Corporal El lenguaje Comporal Porque seguimos En la categoría Cuerpo Es muy importante No es lo mismo Grabar sentados Que grabar de pie Todas las locuciones Por debajo De los dos minutos Háganlas De pie Porque van a poder Mover los brazos Porque van a poder decir Con fuerza Como el atún Ñar Que sería Deñarse en el puño Que yo pongo Cuando digo El mejor atún Es la soberana Ñar Ya Necesito ese puño Necesito el lenguaje No verbal Necesito Hacer mis gestos Con las manos Eso le da sabor A la locución También Entonces tengan muy en cuenta Que en el capítulo uno Que es reconocer tu cuerpo Usen el cuerpo Usen el cuerpo Usen los gestos Que todo eso Queda en la locución Uno cree que no Pero Si Todo lo que tú Los ingredientes Que le metas Con tu cuerpo A una locución Vamos Vamos a notarlo En el producto final Y lo otro Es calentar El ejercicio físico Es muy bueno Muy bueno Para usted Tener un buen desempeño Cuando va a grabar Cuando yo me Me he tenido que levantarme Porque me piden algo urgente Yo No soy mi partidario De eso Yo me levanto Y si me están pidiendo Algo urgente Entonces Estoy hablando Seis de la mañana Que uno está En el quinto sueño Todavía Pues que tu cuerpo Está muy dormido Hago ejercicio físico Y el ejercicio físico Pues Algunas abdominales Unas flexiones Algo así De una te calienta Todos los músculos Y los músculos Empiezan a responder mejor Y tu locución No va a sonar así Como aperezada Ahora En el último capítulo De la categoría Cuerpo Que es el primer mundo Del audio Pues de la locución La primera Cosa que ustedes Deben dejar de hacer Es El exceso De salsas Las salsas Las salsas Generan reflujo Las salsas El picante Regeneran Obviamente Uno tiene que conocer Su propio cuerpo Si vos sos mexicano El picante No te hace nada Todo bien A mí el picante Me mata El café El café Pasa algo con el café Me seca la lengua Entonces me cuesta Mucho más vocalizar Cuando estoy Con la lengua Con café Por eso yo no Si voy a grabar Yo no puedo tomar café Me tomo también A veces Un vaso con limón Por la mañana Porque eso limpia todo Y de esa manera Pues tu voz Va a ganar Una limpieza La voz por la mañana Es la peor hora Para grabar La mejor es por la noche Pero uno ya está cansado Y la energía También la necesitas Para grabar Entonces Son varios detallitos Fumar Altera tu voz No es que la empeore O la mejore La altera Entonces ¿Qué pasa cuando una voz Está alterada? Ya no es tu voz Lo que hace el cigarrillo Es que Hace que tu voz Ya no sea como era Tu voz original Entonces Está alterada Es una voz alterada Es como uno poner Una guitarra Y después le pones Un distorsionador Si le pones Distorsión a la guitarra Pues Suena también muy chimba Pero ¿Qué pasa con la voz limpia? Ya no la vas a poder hacer Entonces Entonces Se recomienda que también El cigarrillo Y también el licor Maltratan Las cuerdas vocales Pero El peor enemigo De la voz Es Hablar A mí me ha tocado Grabar después de clase Y es una cagada completa Porque mi voz Está cansada Porque vengo De hacer un esfuerzo Muy grande De hablar De interpretar De sostener Es que una clase Ustedes participan Y son muy juiciosos Pero El 80% De la clase Soy yo hablando mierda Entonces Para que tengan eso en cuenta Que La voz Maltrata mucho Muchísimo Las cuerdas vocales También Existen ejercicios De calentamiento Que es Están todos en internet Yo no voy a poner Hacerles muecas acá Ese es el primer Apenas el primer capítulo De los cinco mundos De la locución Vamos para uno Muy importante Y para eso Les voy a mostrar acá Que es la puntuación La puntuación ¿Qué me quiere decir De dónde nació La puntuación? Profe tal vez De la escritura Sí Pero no Imagínense Imagínense Que la puntuación Nació De los cantos Gregorianos Y literalmente Una coma Es una marcación De los monjes De cuando Debían respirar Y de esa manera Nació la puntuación En todos los idiomas O sea Los únicos Que podían O sabían leer En esa época Eran los monjes Y los hijos De los reyes Entonces los monjes Que cantaban Marcaban en la partitura Las Las Los puntos Donde debían respirar Y eso se convirtió En la puntuación Es como el que Declama Poesía Profe Sí Exactamente Exactamente Algo así Entonces les voy a decir Según la puntuación Como son Los tonos Tenemos que El punto seguido Y el punto Aparte Tienen la misma Terminación Es una terminación Hacia abajo Me explico Ahora Podrás aprender Otras lenguas Y sacarle provecho A tu banda Con idiomas Une Notaron Esa Inflexión Hacia abajo Que la Nota Entiende Ahora Vamos Vamos a verlo Acá Llama Ya Al 018000410141 Únete Al movimiento 2012K Y regresa Clases A más Velocidad Mira que la voz baja ¿Qué pasa Cuando es Coma La terminación En coma Es Hacia arriba La inflexión Que tú haces Es Hacia arriba Adquiere tu plan Tutoría Desde 40 mil pesos Mensuales Y si aún No tienes Banda ancha Adquiérela Desde 29 mil 900 pesos Mensuales ¿Notaron Eso Ahí Adquiere tu plan Tutoría Desde 40 mil Pesos Mensuales Y si aún No tienes Banda ancha A Adquiérela Desde 29 mil 900 pesos Mensuales Así es La terminación En coma Ahora ¿Cómo es Punto y coma? La terminación Es Neutra O sea Que no tiene Inflexión Ni hacia arriba Ni hacia abajo Adquiere tu plan Tutoría Desde 40 mil Pesos Mensuales Y si aún No tienes Banda ancha Adquiérela Desde 29 mil 900 pesos Mensuales ¿Notaron? La voz No tuvo Cambios Ahí Ahora ¿Cómo es Cuando Se utiliza Comillas Eh Perdón ¿Cómo es Que se llaman Estos? ¿Qué apóstrofo? Paréntesis Paréntesis Vamos a ver Cómo es Entre paréntesis Entre paréntesis Lo que se usa Es Bajar la voz Adquiere Tu plan Tutoría 40 mil Pesos Mensuales Y si no Tienes Banda ancha ¿Notaron eso? Sí Sí Se baja La voz Adquiere Tu plan Es como Sí Te escucho Es como Un susurro O que Es como Bajas un poquito La intensidad Sí Baja un poco El tono Referente A lo que Viene Leyendo En el párrafo O en la sentencia Exactamente Exactamente Miren Mírenlo Una vez Una última vez Adquiere tu plan Tutoría 40 mil Pesos Mensuales ¿Qué pasa Cuando es Entre comillas Para uno usar comillas Abro comillas Es que tú vas a citar A alguien Por ejemplo Cuando tú estás leyendo Un cuento Se utiliza mucho eso Y es Por ejemplo Entonces Felipe dijo ¡Ey! Pásame la pelota Entonces Cuando está Entre comillas Tú tienes Que hacer Un ejercicio De caracterización Porque estás Haciendo Lo de Felipe Y eso No se Confunde Un poco Con el Cuando está En Signo De expresión Bueno No es que yo Le estoy haciendo Más fuerte O más animado Sino que Lo que les quiero Dar a entender Ustedes Es que ustedes Tienen que De alguna manera Expresarle A la persona Que los está Escuchando Cómo sería La voz de Felipe ¿Me entiendes? Sí, que se note Como un cambio Una personificación De esa voz Exactamente Es una personificación O sea Sí, de pronto Yo estoy interpretando Que Felipe es muy animado De pronto Tiene signo de exclamación ¡Ey! Pásame la pelota Puede ser Pero lo que tienen Que entender ustedes Es que cuando Se abre comillas Y se está citando A alguien Lo recomendable En el mundo De la locución Es que se trate De hacer Una impresión Una personificación Como dijo el compañero De el personaje Que se está mencionando Entonces Miren que es Todo esto Es una ciencia Y que Es una ciencia Muy bonita Todo esto Fue lo que yo aprendí Durante estos años Y que con mucho gusto Se los estoy compartiendo Para cuando ustedes Pues tengan Como esa inquietud De grabar Y hacer sus cosas Excelente Profe Muchas gracias Con muchísimo gusto Se me genera una duda Sí, claro La lectura locutada No necesariamente Entonces Se lee Igual que una lectura De un texto cualquiera Ahí voy Hay cuatro Maneras Principales Principales De hacer una lectura En locución Comercial Ya Ese es el tercer mundo De la locución El tercer mundo De la locución Tiene que ver Con las cuatro maneras Principales Con las cuales Tú puedes interpretar Un texto Una Es La primera Es institucional La voz institucional Es precisamente Como la voz Que representa A una marca Por lo general Es una marca Es una voz Más seria Se utiliza Para bancos Se utiliza Para EPM Éxito Ya Se utiliza una voz Así como más seriota Pues Les estoy diciendo De esa manera Para que ustedes La aprendan A A reconocer Y es Ahora Podrás aprender Otras lenguas Y sacarle provecho A tu banda ancha Con idiomas UNE Inglés Holandés Francés Alemán Y mucho más Adquiere tu plan Tutoría Desde 40 mil pesos Mensuales Y si aún No tienes banda ancha Adquiérela Desde 29 mil 900 pesos Mensuales Profes Como más Pausado ¿No? Sí Es más pausada Se utiliza para manifiestos Es mucho las voces De los bancos Ustedes ya la van a reconocer Las van a aprender a reconocer Esa es la primera Que es la voz Institucional Vamos con la segunda Que es Promocional Esa era como la del metro ¿No? Algo parecido Exacto Es como la voz del metro La voz del metro Es una voz institucional La voz de Confama Es una voz institucional Ahora Cuando es promocional Que es la característica De esta cuña Es así Ahora podrás aprender Otras lenguas Y sacarle provecho A tu banda ancha Con idiomas une Inglés Holandés Francés Alemán Y mucho más Adquiere tu plan Tutoría Desde 40 mil pesos Mensuales Y si aún no tienes banda ancha Adquiérela Desde 29 mil pesos Mensuales Llama ya 018000 410141 Únete al movimiento 2012K Y regresa a clases A más velocidad Eso es Pura hijo de puta Y eso es Con el tono Muy arriba Y tiene que ser Animado Y tiene que ser Muy vendedor Por lo general Esta se utiliza Mucho para promociones Para cosas que tengan que ver Con contexto Eh perdón Con precio Desde 40 mil pesos Mensuales Y si aún no tienes banda ancha Adquiérela desde 29 mil 900 pesos Mensuales Ahí deja la sensación De que Como si Lo que no se quisiera Es precisamente Que el cliente Retenga la información O algo así Pero que la reciba Bueno pues Temas de precio Al cliente Se le quedan bastante Cuando un cliente Ve temas de De promoción Y texto Y precio Es un tema Es un tema Chévere Aunque sí O sea Leyendo esa velocidad Que obviamente Estoy exagerando Estoy exagerando La técnica Para que ustedes La puedan identificar Ahí puede haber Información que tú No entiendas Pero esa es la naturaleza De la promoción Dos por uno Dos por uno En colchones Fantasía Dos por uno Sí Profe Yo creo que es Que la voz Cambia a ser Muy activa Como para llamar La atención Indiferente a la institucional Es más como De captar Esa intención De la persona Que de pronto Se va distraído En algo Como que capte Y llame su atención No Pues yo la veo Más como así Exactamente Eso es Por lo general Este tipo de locuciones Las utilizan En Tigo En Claro En Éxito También En En marcas Que tienen todo el tiempo Promociones y cosas De ese estilo Falabella En Falabella Madrugón Falabella En macro A las siete y media De la mañana Abriremos puertas Para Navidad Macro Es así O sea Es así como Ay huecucha Listo yo voy Sí demasiado contunden Es así Tienen un ánimo Y una energía Que obviamente Hace que el Que el mensaje Resalte bastante Si yo lo llego a hacer Muy calmado De una promoción Eso no tiene sentido Ahora ¿Cuál es el tercero? Personificación O personaje Personaje Es como así Por ejemplo Yo tengo un acento Costeño terrible Pero vamos a hacer Vamos a intentar Estar a ser argentino De pronto El tipo de la agencia Me está pidiendo Que lo trate De hacer Con un acento Argentino La cuña Ahora podrás Aprender otras lenguas Y sacarle provecho A tu banda Con idiomas Unes Inglés Holandés Francés Alemán Y mucho más Adquiere tu plan Tutoría Desde 40 mil pesos Mensuales Y si aún no tienes Banda ancha Adquiérela desde 29 mil pesos Mensuales No sé O sea Intenté hacer un argentino Vamos a intentar Hacer el Que esto lo va a decir Un costeño No joda Ahora podrás Aprender otra lengua Y sacarle provecho A tu banda Con idiomas Unes Inglés Holandés Francés Alemán Y mucho más Ese es mi costeño No soy muy bueno Para eso Pero bueno Es eso A mí alguna vez Me tocó hacer personajes Un esposo Con condimentos El rey Un esposo Que le preguntaba A la esposa Que estaba cocinando O un campesino Que estaba vendiendo Guadañadoras Y entonces tú Tienes que hacer Ese personaje Y es muy divertido Es muy exigente Y es muy duro De hacer Me tocó hacer La voz de un aguacate Para revisar Etcétera Etcétera O sea Es bastante divertido Vamos al otro Y último Que es Caracterización Caracterización ¿Cuál es la caracterización? La caracterización Es Que tú construyas Un personaje Desde cero Y uno de los buenos Ejemplos Es el que yo hice De Soberana Que es el capitán Cuando yo estaba Hablando con Con la agencia Soberana Sobre la voz De ese capitán Yo les decía ¿Y cómo la quieren? Y ellos no No tenían muy claro Entonces a mí me tocó Buscar una muletilla Para el capitán Que es como el ñar Ñar Atún la Soberana Es el secreto del mar Ñar Entonces yo Decidí hacerle Esa voz Muy cantarina Muy raspada Porque es un tipo Así de barba Gordito Con pipa Entonces Le quise Le quise Le quise dar Como una voz Así rasposa Y de capitán O sea Que tuviera poder Eso es un ejercicio De caracterización Tú no puedes hacer La voz del capitán Como la de Homero Simpson No Porque ahí estás copiándote De una voz Tú tienes que Ser un actor Y desde tu creatividad Ponerle la voz A ese capitán Como tú te la imaginas Que puede ser Entonces ese es El último El último ítem Que es Pues Caracterización Caracterización Por eso es Muchos de los que Se dedican A esto Del doblaje Dicen que Más allá De que ellos No estén Caracterizados Físicamente Dentro del video O la película O la novela Lo que sea Que estén doblando Ellos no dejan De ser Tampoco actores Porque De alguna forma También son actores Claro Imagínate Tú Hácerle la voz A Shrek ¿Se Bryan Se Levantó la mano? Sí, sí Uno De En esto De la caracterización Yo veo Que por ejemplo La otra vez Hacían un Un comparativo Entre Entre La La El doblaje Que se hacía En México Por ejemplo Con los animes O con Dragon Ball Z Y como lo hacían Los españoles Era como Muy frío No tenía Ese contexto La gente No se conectaba Pero cuando Tú ves La Los gritos Los gameja Los poderes Como que Crees Que realmente Existe Ese personaje O sea Lo lleva A un punto más Un éxtasis Un no sé Un punto más alto Totalmente Es que Los duros De la interpretación Son los actores De la voz Porque ellos No son El actor Pero Les toca Sacar Un talento Y un color Y una magia De sus voces Para que por ejemplo Goku No sea O sea Goku no es Goku Sin esa voz Que le hacen a Goku O el que Hacía de Seía de Caballeros del Zodiaco Que se murió Hace poco O sea Son Son personas Que valen Oro O sea Que son esas series Sin esas voces Que Que doblan Al español Lo mismo Pokémon Y lo mismo Muchísimas series Que nosotros Crecimos viendo Y que Obviamente Las vemos Nos gusta verlas Es en español Profe Yo te voy a dar Una anotación Con lo de la Caracterización La película Schwer El que Doblo burro Es Eugenio Derbez Y La caracterización Que le colocó Eugenio Derbez Borró Totalmente El protagonista Schwer En Latinoamérica Porque La que la hacía En inglés Era Eddie Murphy Y realmente No tenían Ni punto De comparación Hasta el punto Que el que Más llama la atención En la película En la parte De Latinoamérica Es burro De todas las Todas las muletillas Toda esa expresión Todo lo que Cómo él construyó Ese personaje Y sabiendo Pues que el personaje Principal Era Eddie Murphy En la voz Pues original Teresa Está súper acertado Tu apreciación Precisamente Lo que dice Hace Eugenio Que es una bestia O sea Eugenio está por encima De muchísima gente En el entretenimiento Mundial O sea Ese man es Un genio Yo lo respeto Muchísimo Es construcción De personaje Y esas muletillas Por ejemplo En inglés Quien inventó Que Shrek Fuera escocés Fue Mike Myers El actor dijo No es que este Yo lo quiero hacer Como un escocés Y los productores Tuvieron que borrar Como un año Que llevan animando Porque a él Se le ocurrió Que podría ser mejor En escocés Pero qué tal Que no lo hubieran hecho O sea Lo que logró Mike Myers Con ese personaje Fue una cosa Impresionante Entonces Para no alargarnos Mucho Con el tema De 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 caracterizaciones Es eso Es una construcción Desde cero Súper Impresionante Y que te lleva Mucho talento Y que Gracias a voces Muy reconocidas Nosotros hemos disfrutado Muchísimo más Las series Y los contenidos Que vemos Último punto Últimos dos puntos El El punto número cuatro Tiene que ver Con El tema De la plata Consigan sus propios Consigan sus propios Instrumentos Consigan su propio Micrófono Consigan Su propia Tarjeta de sonido Yo les voy a pasar Por el chat Links Donde venden Los kits Ya listos De todo lo que Ustedes necesitarían Consigan sus propios Software Para grabar Yo grabo Con Logic Que es para Mac Pero existe Pro Tools Existe Adobe Audition Bueno Hay de todo Incluso en la red Online Existen Plataformas En las que tú Puedes grabar Y queda lo más De chévere El sonido La captura Son for Son for Fruity Loops Eso Son for Fruity Loops Toda esa vaina Y lo último Que les voy a decir Lo último Que les voy a decir Es que Lean mucho Lean mucho Porque la lectura Lo que yo Me he demorado Esta charla Diciéndoles Pero cuando ustedes Leen en voz alta Esa es un arma letal Para que ustedes Se vuelvan Los número uno En locución Lean muchísimo Mañana es el día Del idioma Yo los invito A que lean Y si pueden Y los que están Interesados En el tema De la voz Lo hagan en voz alta Lean cuentos Leanle a sus hijos Leanse a sus sobrinitos Lo que quieran Pero el último consejo Del mundo de la voz Es leer Mucha lectura Y mucha redacción Hoy no nos dio el tiempo Pero vamos a hacer prácticas El sábado Con estos temas Y seguramente La vamos a pasar muy bien Y nos vamos a divertir muchísimo A cada uno de ustedes Le pregunto Si tiene alguna duda O un comentario Que quiera hacer Acerca de esta presentación De la locución Que finalmente Así me tomó Un poco más de tiempo Establecido ¿Cómo les pareció? ¿Qué opinan? Ahora yo los escucho a ustedes Profe A mí me pareció A mí me pareció Súper chévere Además que no Nunca pensé Que fuera tan complicado Y que Incluyera tantas cosas Y yo tengo una pregunta Por ejemplo Los hombres Locutan con voz grave ¿La mujer cómo lo hace? Las mujeres también Tienen una voz grave Por ejemplo Existe Una actriz Que tiene muchos años Que es apellido Botero María Cecilia Botero Creo que se llama Ella es Imagen de Cicatricure Pero esa señora Tiene una voz Impresionante Hay una Creo que hay una Locutora muy famosa Que se llama Adriana Díaz Adriana Busquen Locutora Adriana Ahí les va a salir Ella Y es Impresionante Hace las voces Es la Número uno En el país Adriana Creo que se llama Adriana Díaz Espérense Yo busco Adriana Díaz No, no Eso se llama A ver ¿Cuál es esa Adriana? Adriana No es Mendoza Adriana Mendoza Vamos a ver No No, se los debo Y también se los mando Al chat Es Adriana Mendoza No la conozco Es una Adriana Se llama Adriana No me acuerdo Del Adriana Serna Adriana Serna Bueno La buscan Adriana Serna Es una chica Que también Tiene una voz Muy grave Sí, profe Es Adriana Serna Dice que La mejor voz Reconocida en Colombia Esa es Ella tiene una voz Grave Para ser mujer O sea Porque también Hay hombres Que tienen el pitch Muy alto Hay hombres Que tienen una voz Así Gigante Yo estoy como Por un punto medio Y lo mismo Pasan las mujeres Hay mujeres Que hacen la voz De Fisher Price O de Barbie Y hay otras Que hacen una voz De Copa Airlines O hacen la voz De Falabella También Pero es una voz Así Prestigiosa Elegante Con ese Con ese tono Así Ronco Entonces Para contestarte Sí Las mujeres También existen Varios matices De voz Gracias A ti Alex Bueno muchachos Espero que hayan disfrutado Esta charla Sí Cuéntame No que curiosamente Pues lo quería aprovechar Para agradecerle Porque Curiosamente A mí en lo particular Me sirvió Tanto esta clase Para hacer un trabajo Que tenemos Para hacer justamente De youtuber Este fin de semana Pienso que Esto me abrió mucho La mente Me dio muchas ideas Para hacerlo Qué bien Qué bien Entonces a mí también Me gustó mucho Haberles compartido Tantas cosas Voy a leer A Juan Carlos Dice Muchas gracias Salim En una sola clase Has planteado De manera magistral Un mundo muy amplio Acerca a la voz Muchas gracias A ti Juan Carlos Por asistir Y por el comentario A todos Espero que les haya servido Mucho Recuérdeme Por favor Si hay de pronto Daticos Que yo les quedé Enviar Por whatsapp Para yo compartírselos Nos vemos el sábado Pilas bien juiciosos Que vamos a hacer Prácticas Y nos vamos a divertir Un montón Así que A todos Muchas gracias Estamos Un abrazo Muchas gracias Muy Mucho Y agradecido Gracias A ustedes Muchas gracias Me queda viendo el guión Claro que sí Un abrazo grande Muchas gracias Muy completa la clase Muchísimas gracias 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 A ti KD Gracias Gracias Gracias